Yo Es el impacto Rap underground Si me siento más que tú es porque he sabido ser constante Con Porscheight tan codiciada así duras como el diamante Antes de criticarlo que algún consejo sube el nivel Para poder ponerte en los zapatos desde cien pies Sin criterio hablas de unión cuido lo mío como un sniper Prefiero morir de asfixiantes que compartirles mi aire El rap el beso de un panzer transitando en tus costillas Tú lo haces para que bailen y yo los pongo de rodillas Hoy mi lenguaje es el ego pa' quien no entiende el mensaje El extraño de un estilo lento apto pa' su aprendizaje Es sabotaje lirical pues no pienso pagar peaje Y aún así voy a llegar mucho antes al final del viaje Alimentando espacio y tiempo cuando escribo un nuevo verso Mi pluma se considera el punto G del universo No hay antídoto pa' este veneno y en el carro Nada trajo un crack, estoy ni totolueno Check, check, el impacto Check, check, intelectos Check, check, el impacto Check, check, rap selecto Y en el gas, supreme style underground Van a volar con la capacidad Tienen que esteca para rimar Sube el volumen y cierran la puerta Con prueba que nada se va a escapar A la brutalidad de un equipo con calidad Si escala se introduce rápidamente como a una bala Soy el calcio que te desbarata La última cuerda de tu garganta Rap in the house Represento play que mata Microphone checa, micro microphone checa Mi actitud sin etiqueta Bandando por la banqueta Ya no es reta con el rayo que te trae Esta tormenta Mente en forma y con la pluma Siempre mantengo alta nota Traficando con skills Su subconsciente ya lo nota R-I-G-H-T-E-R Va entrenando Mientras vas en el vagón Yo a mi equipo voy aplicando Soy el flaco que anda al mando Contaminando tu barrio Soy no diario Ponle rapidity Dime a mi lo contrario Que mi rap es malo Que es escaso Esos inútiles Y cuando lo escucharon Tuvieron orgasmos múltiples Cuspides No son mi meta No quiero estar en la cima Porque nunca me conformo Y siempre busco más arriba Y en su mundo de durmientes Pueden tumbarme los dientes Si es que soy más fuerte Me lo sabe hasta su subconsciente El crecimiento es evidente Y como no van a haber haters Pusen el culo a todos Antes de cumplir los 20 rap Crudo más Puro cortesía de los asesinos Hijo Dime que mi hijo te dijo Que me quedo fijo Si soy el hijo del prestigio Y me dirijo con regocijo Incluso bocadera rinde honores Este hito Solo hay una erección tuya Que entrará en mis intereses Que de intro a otro tipo Yo no deje de moverse Y es a mi trap Dinamita mi tap Rap desde Kingpanz Representando Yeneca Check, check El impacto Check, check Intelecto Check, check El impacto Check, check Rap selecto Ladi We like the party Check, check The crime Come on Shake your body Voy sacudiéndome el despoi Con mi canto homeboy En ambiente mi convoy Dando impacto Check, check Pura buena vibra Positiva verbal Para toda mi pandilla Que le gusta escuchar Que mueve la nuca Con rap Que disfruta la escritura Y la cultura musical Si vienen por guerra Guerra les haré Si vienen por tregua Tregua se les da Si vienen de malos Que se los lleve el tren Y si me voy Por un rato Después volveré No voy a dejar de componerla Y con placer de fuerte vida Y voy a interpretar Hasta que me lleve la muerte No paro No, no INNK Música y corazón Check, check El impacto Check, check Intelecto Check, check El impacto Check, check Rap selecto Yeah